Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá en Fasunit Fest 2020 disfrutando de una jornada dedicada al cine. Este es un espacio en el que estudiantes y profesores se encuentran con realizadores latinoamericanos consagrados que comparten su experiencia, consejos e historias con quienes recién comienzan en este camino. En nuestro segundo conversatorio trataremos un tema contingente, la industria del cine en esta nueva normalidad. Pero antes de entrar en materia quiero saludar a quienes hacen posible esta iniciativa. DirecTV latinoamerica, Sky Brasil, AT&T, Creative Artists Agency, TV Cortos, School of Cinematic Arts y Sundance Collab, que es parte de Sundance Institute. A través de Fasunit, DirecTV y Sky respalda el patrimonio local para mantener la cultura mediante historias contadas por los estudiantes de cine de cada país. A todos los estudiantes que nos están viendo en este momento les recuerdo que a partir de hoy y hasta el 30 de diciembre pueden enviar sus cortometrajes para participar en la nueva edición de Fasunit Becas. Los ganadores nacionales recibirán un premio en efectivo para ellos y sus universidades. Los galardonados a nivel regional recibirán una beca para estudiar en USC, así que anímense y participen. Todos los detalles están en Fasuni.com. En nuestro sitio web encontrarán también una excelente muestra de los cortometrajes ganadores y películas de algunos de los directores que nos acompañan en el en Fasuni Fest. Los invito a realizar esta exhibición porque es una excelente oportunidad para ver muy buen cine. Bueno, como les adelantaba, en este encuentro queremos reflexionar sobre los cambios que impone la pandemia en nuestras vidas y cómo el cine aborda este nuevo escenario. Surgen aquí las primeras preguntas. ¿Tenemos que repensar la forma de hacer cine? ¿Habrá público en las salas de cine? ¿Cambiaremos definitivamente las plataformas de cine a nuestra casa? ¿Habrá un replantear las estrategias de exhibición y comercialización? ¿Qué nuevos modelos surgirán? ¿Qué oportunidades? En un contexto de incertidumbre, la invitación es a esbozar la forma en que el cine nos acompañará en esta nueva normalidad. Están con nosotros dos invitados muy interesantes que nos contarán desde su propia experiencia cómo ven este futuro desafiante para el cine. Quiero saludar a Vanessa Saba, que nos acompaña desde Perú, y a Juanma Fernández París, desde Puerto Rico. ¿Cómo están? Un abrazo grande desde acá, desde Chile. Vanessa, ¿qué tal? Vanessa es actriz de teatro, cine y televisión. En televisión, con la obra de teatro El celular de un hombre muerto, recibió el premio a Mejor Actriz de Teatro el año 2010. Y en Las mil noches y una noche compartió escenario con el premio Nobel Mario Vargas Llosa. En televisión, ha trabajado en telenovelas y miniseries como Pobre Viabla y Mi problema con las mujeres, nominada como Mejor Comedia en los Emmy Internacional 2008. En cine, ha participado en los largometrajes Un Día Sin Sexo y Una Sombra al Frente, nominada al Goya como Mejor Película Extranjera de Habla Castellana. Desde entonces, ha colaborado junto a Frank Pérez Garland, quien es también su esposo, como escritora y productora en cintas como Ella y Él, el año 2015, Margarita, el año 2016 y Rapto, el 2018. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola, Néstor. Muchísimas gracias, Juan. ¿Cómo están? Es un placer para mí estar en el Fashionifest. Tengo muchas ganas de empezar a conversar y espero que esta conversación sea muy interesante para todos los que nos están mirando. Hola a todos. Estoy muy feliz. Estoy seguro que así va a ser. Acá hay muchos, muchos estudiantes de cine que están ávidos de su experiencia y también hay muchos amantes, muchos cinéfilos. Juanma es director y crítico de cine, de profesión periodista y máster en producción de películas de la Chapman University. Desde 2001 es crítico de cine en el diario El Nuevo Día de Puerto Rico. Ha trabajado también en Univision como crítico estable, con gran popularidad. Hoy es productor y presentador del conocido programa De Película, donde entrevista a los mejores de la industria cinematográfica internacional y que se emite en Estados Unidos a través del canal Guapa América. Ha sido asistente de dirección de películas como Hollow Man, del año 2000, y Desamores, del 2004, y guionista en Party Time, The Movie, el 2009. Bienvenido, Juanma. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos, saludos. Súper entusiasmados. A pesar de las canas, yo recuerdo ser estudiante de cine y estar súper entusiasmado de este tipo de conversatorio, así que estoy bien contento de poder ser parte de este. Nosotros también estamos muy contentos. Y no vamos a hablar de las canas porque asoman por todas partes por acá también. Bueno, entremos en materia. La del cine es una de las industrias más golpeadas. En algunos países aún no se abren las salas, y en los que sí, los aforos no superan el 30%. Los rodajes comienzan tímidamente y los estrenos han sufrido una enorme baja. Esto impacta tanto a las grandes industrias cinematográficas como también a las nuestras, las más modestas. ¿Cómo crees tú, Vanessa, que está respondiendo la industria en tu país? O sea, acá está absolutamente paralizado. Yo estaba filmando una película, ahora filmamos una semana y debemos detenernos. Se postchapó puesto y lo retaparemos en febrero. Eso desde luego, como actriz, todavía no se ha empezado con un rodaje hasta ahora porque el protocolo resulta muy complicado y además resulta también caro. Porque hay que, por ejemplo, una cosa tan sencilla como sentarse a almorzar, no puede estar la gente tan pegada. Tiene esos espacios mucho más grandes, a pesar de que necesitas igual equipo más pequeño, pero tampoco se puede reducir tanto. Toda la gente que trabaja en una película es importante. Tampoco puedes prescindir de tanta persona. El tema de los actores y si se besan o no. Entonces, sé que se retomó, por ejemplo, alguna producción de televisión, les hacen examen a cada uno, no sé, cada semana, pero entre esas semanas se pueden contagiar. En fin, es muy incierto. El sindicato de productores está intentando armar algún protocolo que sea viable, pero la verdad es que ahora no se ha llegado a ninguno. Además de que muchas empresas privadas, bueno, por la coyuntura, lógicamente tuvieron que dejar de auspiciar las películas que iban a auspiciar este año. El resultado es que películas que además se iban a estrenar este año se estrenarán el próximo año, con lo cual encontrar un espacio para estrenar va a ser complicadísimo. Si ya la competencia era dura con películas que vienen de fuera y la competencia también, y esto es bueno, estaba resultando dura entre películas peruanas porque se están haciendo más. Lo del próximo año no sé cómo va a ser, pero también, bueno, nos preocupa mucho, hablamos con mi esposo el otro día, qué va a pasar con las salas de cine, porque se están perdiendo una cantidad de planes. Yo no tengo una respuesta sobre eso y sí es preocupante. Y el Estado sé que está viendo formas, el Estado también está en una situación muy complicada, nos subsidia una serie de cosas y el Ministerio de Cultura está viendo también, supongo, cómo ayudar, pero yo no sé si eso le caiga al cine también, pero debería, porque sí, la pérdida ha sido terrible. En teatro por lo menos están haciendo obras por Zoom, que nunca va a ser teatro igual, pero, bueno, pero las películas por estrenarse tendrían que encontrar una plataforma tipo Netflix o una de esas para estrenar ahí, pero no sé si el tema de la recaudación. Se ha abierto un autocinema que está funcionando, pero, Tondero, que es la productora más importante aquí, pero lo que se recauda no es mucho igual y tampoco una película, digamos, que necesita recaudar, no va a ser significativo para esa película. Entonces, están pasando películas ya vistas antes. Además, en el imaginario, por lo menos, por lo menos, para mí, autocinema daba lo mismo la película que estaban dando. Uno iba ahí a pololear, decimos nosotros, acá en Chile, ¿no? Claro, claro, claro. Pero bueno, y el tema de los protocolos también es todo un tema, imagínate, yo no sé cómo puede ser, no me imagino una teleserie sin besos, digamos, por mucho protocolo que exista, estar a más de un metro y medio del otro actor o de la actriz, en fin. Juanma, y en Puerto Rico, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo lo ves tú? Pues en Puerto Rico es un poco, o sea, tienen cosas en común y cosas no, dado a la afiliación política al ser territorio de los Estados Unidos, pues no hay industria. Una de las cosas que yo, la película esta que mencionaste en la introducción, Party Time, es una película que yo hice con el fondo cinematográfico que yo escribí, dirigí y produje, ese fondo ya no existe. Así que, ahora mismo, actualmente, no ha habido, como se le dice, un cierre total dado al COVID, lo cual permitió en los últimos dos meses producciones de afuera, que es lo que suele suceder en Puerto Rico, que vienen de Estados Unidos, porque el gobierno le da un descuento en términos de los taxes, se le devuelve una cantidad de dinero del presupuesto cuando se contratan a técnicos y actores y artistas locales. Y entonces, pues, se ha establecido, precisamente, se ha establecido un protocolo guiado por el gobierno y por el Departamento de Salud local, donde se le hacen pruebas a todo el mundo que está trabajando en la producción tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Así que la producción, la producción tiene que vivir como una especie de burbuja y completar su agenda de filmación bajo esas condiciones, lo cual significa, esto no es por, o sea, yo no he filmado durante la pandemia, pero sí he tenido la oportunidad de dialogar con directores y productores que sí han pasado por el procedimiento y obviamente, pues, que va por donde, supongo que va a apuntar la charla un poquito más tarde, esto no lo puede costear todo el mundo, o sea, que básicamente esto está sucediendo porque son producciones que son costeadas, por ejemplo, Walt Disney filma muchas de sus películas para televisión que luego pasan por ABC acá, o sea, que para ellos es un presupuesto que no es de un largometraje de 200 ni 500 millones de dólares, pero para nosotros, cine nacional, cine independiente, ellos siguen teniendo un presupuesto más amplio para entonces poder cubrir las medidas de seguridad y esto le va a añadir como yo, como asistente de director, pensando en la agenda, definitivamente, esto lo que hace para el director está corta la ventana de tiempo que vas a poder decir acción, o sea, estamos hablando de un día de 16 horas de rodaje, si antes se podían trabajar 10, genuinamente, pues eso significa que yo estimo de que bajará a 7, a 6, lo cual significa que tienen que ser más días de rodaje para poder filmar las páginas y dependiendo de cómo sea el guión, lo cual implica un presupuesto más robusto, o sea, que esta situación, independientemente de cuándo abran los cines, cuándo no abran los cines, o sea, bajo estas circunstancias donde todavía el COVID es una amenaza de salud que no ha sido controlada, pues va a requerir un presupuesto más alto para producciones que no lo hubieran requerido y ahora mismo estábamos en una etapa donde todo el mundo se está lamentando de la muerte del cine adulto, cine íntimo, cine que no sea de efectos especiales y cine que no requiera, pero desafortunadamente yo lo que anticipo es de que esas son las producciones que van a poder continuar filmándose, las producciones que tienen millones y millones de dólares para poder cubrir los gastos del protocolo. Eso es verdad, perdón, si me traigo porque además tengo entendido por gente cercana que por ejemplo las plataformas lo único que están comprando ahorita son comedias y cosas muy comerciales pero no otro tipo de historias más íntimas como de Chufano o de adultos como he hecho entonces sí, pues es interesante lo que dices, tal vez esas películas van a tener que esperar más tiempo para... Sí, bueno. Sí, lo que pasa es que estaba hablando precisamente, estaba hablando en el cine, acá las salas están cerradas y para contestar parte de la primera parte de la pregunta al principio aquí en Puerto Rico solo ha habido un autocinema en los últimos 30 años o sea que acá eso no fue algo que tuvo mucho auge ahora se han reinventado y han surgido como 5 o 6 básicamente el problema principal es de que no están mostrando estrenos o sea son películas de hace 20 30 años 30 años atrás que es lo que está disponible para poder costearse así que las salas de cine lo que han estado haciendo es vendiendo palomitas las concesiones en servicarro para poder mantener la economía y entonces para conectar eso con el tipo de película o sea de nuevo estábamos lamentándonos el que el blockbuster dominara las salas de cine el problema es que va a pasar cuando el blockbuster se muda de las salas de cine a las plataformas de streaming que es lo que está sucediendo ahora las plataformas digitales que es lo que está sucediendo ahora con Mulan Mulan es una que trataron de detener y detener y de llevarla a los cines por lo menos a nivel doméstico a nivel internacional pues va a llegar a ciertos cines pero que va a pasar con las historias nacionales las historias de nuevo independientemente la película del presupuesto medio pequeño e inexistente esas son las que va a ser más cuesta arriba que nunca yo creo que poder entrar en producción poder entrar en producción y obviamente entonces prender la vela para encontrar la distribución porque el mercado va a estar más más competitivo todavía exacto a todos los que nos acompañan les recuerdo que pueden hacer sus comentarios en las redes sociales de Faciuni Becas con el hashtag Faciuni Fest mira la producción de cine es un trabajo en equipo por definición pero esta pandemia y los efectos que un poco apelan a la responsabilidad individual y a la confianza entonces el respeto entre los distintos actores en esta ecuación se vuelve muy relevante habrá que ¿qué creen ustedes? ¿habrá que repensar la forma de hacer cine? mira en realidad acá por ejemplo lo que pasó en el sindicato a través de Whatsapp hubo toda una charla bueno en fin y discusión también sobre qué se hacía ¿no? con respecto a las películas como les comentaba y la verdad es que la mayoría decidió que preferían esperar que todo pasara para intentar retomar sus producciones con la normalidad que conocíamos antes porque no se les hace viable hacer cine de esta forma en la realidad que hacerla entonces yo no sé no se me ocurre a mí alguna otra forma de hacer cine la verdad este filmar solamente acá en estos espacios con todos separados son cosas que se están haciendo yo entiendo pero no sé si eso se puede sostener mucho tiempo una historia en sí es difícil sostener una historia escrita digo como guión con personas que pueden hacer clic y se desconectan entonces yo no sé cuánto tiempo puede durar me imagino que así como el teatro en sumo es teatro o el cine de otra forma tampoco será cine habrá que retomarlo como es yo lo que iba a decir es que son muy pocas como dice Vanessa son muy pocas las historias que se van a poder sostener ahora mismo han sacado una película de horror que se llama The Host el anfitrión donde básicamente es una charla de Zoom y los participantes de la charla de Zoom empiezan a ser acosados por un asesino en serie o sea que pero de nuevo es una especie de momento nobel dentro de eso pero ese gancho no va a poder funcionar el cine es el arte de la colaboración y no todo el mundo es como el señor Robert Rodríguez que es una o sea que él entró al cine en el mariachi por necesidad haciendo todas las posiciones él era el director de fotografía y él era el director usó a su familia para los actores y todas estas cosas o sea no todo el mundo es una orquesta de esta forma como artista y entonces pues sí habrá sus excepciones pero la regla es de que va a haber que establecer un espacio donde la colaboración pueda suceder donde la salud no entre en riesgo recientemente recientemente se publicó un artículo en el New York Times sobre el modus operandi de la película la próxima Jurassic World que es la que está filmando actualmente es la primera película de estudio grande que ha entrado en producción están filmando en Londres están filmando si terminan literalmente después de que salga esta charla al aire estarán concluyendo en septiembre y entonces tienen un manual de 107 páginas que se ha tenido que leer todo el mundo y entonces han literalmente han dividido para que los estudiantes y o sea esto me voló un poco la cabeza han dividido los departamentos en zona blanca y zona verde ¿qué significa eso? zona blanca y zona verde la zona verde son los que están activos en el set es como básicamente para no hablar mucho es como si todas las escenas fueran una escena de sexo donde el set está cerrado ya no todo entra al set el equipo esencial me explico va a estar el director de fotografía el equipo el equipo de cámara los técnicos de gripería y todas esas cosas los actores y es interesante desde el punto de ustedes dos que tienen eso como oficio también básicamente el actor ya no se va a ver limitado a llegar y saber qué escena estoy haciendo cuáles son mis parlamentos y llegar a mis marcas o sea qué estoy haciendo cómo me voy a relacionar con la cámara y cómo voy a relacionar con mi colega básicamente es una el concepto de relevo que sigue siendo así la producción es un relevo tú me ayudas a mí el actor tiene que estar más involucrado en la preproducción o sea el actor se tiene que poner su propio micrófono el actor tiene que cargar con el vestuario porque vestuario maquillaje audio no pueden entrar de la zona blanca a la zona verde y todo esto pues obviamente es un modelo que ha sido adaptado Marvel ya lo está copiando y van están iniciando filmación de su próxima película en Australia y obviamente fuera de los Estados Unidos porque en Los Ángeles ahora ¿cómo se va a vestir solo Robert Dowley Jr. de Iron Man? ¿cómo se va a demorar tres horas? ese es más fácil porque el traje de Iron Man es digital así que eso no va a ser tan complicado pero pero cuando digo yo quiero decir por ejemplo porque mi esposa es vestuarista yo estaba comentando esto cuando le dije que iba a hacer la charla y nosotros acá no sé cuál es el término en Latinoamérica pero hay algo que le dicen en el set un último vistazo o en inglés es last looks que es cuando maquillaje y vestuario miran a los actores para que hay que hacer cualquier ajuste antes de que arranque la cámara pues ellos no tienen tanto acceso al monitor así que se hace un último ajuste antes de decir acción y después si de momento hay una escena donde el vestuario se desarregla y hay que volver a acomodarlo para la continuidad eso ya no sucede en el set básicamente literalmente el de vestuario le entrega al actor la responsabilidad de saber eso o sea que y entonces hay una comunicación por walkie talkie entiendes es como que no bueno pues entonces por favor arréglate el cuello o acomódate un poco un poquito como estábamos ensayando el encuadra más para acá lo cual de nuevo no es no es imposible de realizar pero consume más tiempo es decir definitivamente consume mucho más tiempo y el tiempo en cine es lo que causa el efecto en el en el presupuesto pero vanesa quiere decir algo no no pero pero que además de lo que dice Juanma también es un tema ya como actor en esto no sé si estás de acuerdo pero en una escena muy fácil no pasa nada te arreglas total pero una escena complicada que tiene que estar concentrado si ya es complicado cuando viene disculpa dile a tu esposa que no se enoje pero a veces cuando viene el visualista y te arregla y tú estás tratando de concentrarte ya es un poquito te saca un poco pero imagínate que estén diciéndote y tú mismo tener que o sea es muy difícil no hay forma de que esté realmente si es un nivel de concentración más fuerte o sea es como que es más trabajo para ustedes porque es la honestidad emocional de estar en el momento y entonces asumir más más responsabilidad de la que usualmente le toca pero de nuevo yo lo que o sea obviamente Jurassic World no requiere estar asustado sin restarle al señor sin restarle al señor Chris Pratt y a Bryce Dallas Howard que ella en particular es muy buena actriz pero no creo que vaya a estar asustado de dinosaurios digitales pues ahí son más issues prácticos de ok pues la mancha de lodo tiene que estar de este lado o recuérdate que el pelo en el cuadro anterior quedó de este lado que es una película de requerimiento más técnico en una película donde abrió una escena de un desborde emocional o una misma escena de amor pues pues ahí ahí es donde está el asunto de cómo cómo se va y de nuevo esas escenas son de películas que quizás no requieren tanto tanto presupuesto así que pero hasta el momento que es lo que quiero que lo que estaba tratando de decir ahorita es de que el blockbuster que se ha comido todo entiende se ha quedado con todo o sea la película de superhéroes o sea si había algún tipo de esperanza de que hubiera un poco de variedad en la dieta cinematográfica pues ahora el COVID pero pero para no deprimirnos quiero a los estudiantes que nos están que nos están escuchando quiero yo como profesor de historia de cine y la historia se repite el momento donde Hollywood se convirtió en industria de cine fue cuando la segunda guerra mundial se estaba peleando en Europa y todos estos países que habían estado haciendo cine nacional pues tuvieron que dejar de hacer cine porque estaban peleando literalmente o sea que no se podían producir producir cine y después de eso los cines nacionales el neorrealismo y todas estas cosas el cine nacional de Francia de Italia pasaron cosas maravillosas pero si veo una ventana sobre todo para el cine de Latinoamérica y los lugares donde el COVID no está fuera de control si veo un poco de esperanza de que como Hollywood está ahora mismo con las manos atadas porque ellos están ahora mismo ellos no pueden hacer cine en California en los lugares donde están acostumbrados a producir hay una pequeña ventana de espacio para que no sé donde quiera que nos estén escuchando si usted está en Chile y hay una película chilena pues quizás haya más oportunidad para que se distribuya en cines porque así que para mí es un rayito de esperanza de que mientras si vamos a tener que esperar seis meses entre la próxima película de un héroe de Marvel y la próxima aventura de James Bond pues en el interín deben haber pequeñas historias que si logren salir a flote y quizás porque pasa en Puerto Rico en Puerto Rico no hay industria de cine y aquí son bien estrictos con el cine nacional pero quizás se desarrolle un gustito una disciplina o un gusto más por el cine de tu propio país así que por lo menos no sé si estoy siendo inocentón pero por lo menos ese es mi rayito de esperanza las crisis como tú dices históricamente son un momento fértil para la creatividad y para tratar de buscar otros caminos ¿no? porque por ejemplo los festivales son o hasta hace poco eran grandes vitrinas de exhibición de nuevas producciones y el contacto entre directores guionistas y actores era fundamental el contacto el contacto ¿no? no solo intercambiar ideas sino poder conversar ver una película tomarse algo y seguir conversando en fin ¿cómo vamos a reemplazar estos encuentros tan relevantes para el desarrollo de los profesionales del cine? así yo de esta forma literalmente yo la semana pasada tuve estaba estábamos trabajando el desarrollo de un guión de una historia local y pues y nos reunimos tres el productor el coguionista estábamos trabajando la escaleta y de esta misma forma y no se sintió diferente o sea no hubo siempre está el que se le congela un poco la señal o pasa pasa algo este pero pero en términos de la creatividad pues el intercambio de ideas es algo maravillosamente humano que la tecnología o sea todavía está facilitando a los estudiantes que nos están viendo lo que va a reafirmar es el saber escoger bien con quien trabajas con quien trabajas montar tu equipo porque estar la nueva realidad de hacer cine es de que para poder hacer cine significa que vas a estar viviendo en una burbuja con el crew y tus actores y tus productores o sea porque no puede haber interacción social y pues eso es lo que hace convertir la colaboración cinematográfica que es arte en algo mucho más intenso así que saber escoger la gente con quien te vas encerrar a hacer cine se convierte en algo mucho más clave y si para algo a mí me sirvió la escuela de cine estar matriculado en un lugar donde es para conocer a las personas que eventualmente se convirtieron en colaboradores artísticos frecuentes así que eso es importante y ahora con el COVID más importante todavía es un matrimonio importante porque a mitad de filmación no te vas a poder divorciar por razones de salud o sea no es como regular o sea pues no soportas a un jefe de departamento en particular no es como que lo vas a dejar de ver vas a estar viviendo con él por 18 días 6 semanas la cantidad de tiempo que requiera la filmación así que es un poco extraño e intenso y el streaming ¿ustedes creen que esto van a ser los reemplazos de la exhibición en la sala? como hablábamos los autocines o son entornos nomás que convivirán en la industria digamos las plataformas de streaming claro yo creo que convivirán porque creo que siempre hay bueno espero también pensando de forma optimista que siempre habrá gente que prefiere la experiencia del cine bueno y también hay películas que claramente no se ven igual en el cine que en la tele muchas de esas son películas comerciales de Marvel que si la experiencia en el cine es diferente o películas del terror en fin yo espero que la gente siempre siga prefiriendo eso y me imagino que si acá por lo menos el cine antes de esto estaba funcionando muy bien o sea incluso en momentos duros la cantidad de gente que va al cine no bajó ahora es verdad que en este momento el streaming pues lo es todo y están comprando bastante contenido básicamente contenido por lo menos lo que piden acá es comedia y cosas muy comerciales pero bueno quería decirlo sobre lo de que toda crisis es una oportunidad y es verdad es un buen momento para escribir si es que encuentran la concentración porque este momento también trae una cosa consigo que a veces estás abrumado y no es tan fácil pero bueno es como un tiempo también que si nos cuidamos bien se nos ha regalado también viéndolo positivamente y lo que sería genial es que los gobiernos se den cuenta de que es en la cultura y el entretenimiento lo que está sosteniendo a la gente también a través de ya sea el teatro en sur o el cine en casa o los libros y que se den cuenta de que hay un presupuesto importante que debería ser destinado a eso es un derecho del pueblo es un derecho del pueblo tener acceso a una a un escape positivo digamos del estrés que significa ser adulto en el mundo yo lo que pienso es de que o sea yo no veo como 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 la colega no no pienso que el que ya estaba desencantado con vamos a ser más concreto el que piensa que que ver una película en su casa y ver una película en el cine la pandemia no le va a cambiar la opinión de la misma forma que aquellos que sabemos que cuando bajan las luces y no hay nada como estar en un cine y tener esa experiencia comunal ese sueño lúcido con otras personas tampoco vamos a dejar de ir a de ir al cine a mí la parte que me parece interesante es como ahora precisamente con Christopher Nolan que es alguien que es partidario de que hay que verlo en la pantalla grande y se asegura de que sus películas son una experiencia que tienen que ser experimentada Tenet si va a tener un estreno internacional y si va a estrenar en Estados Unidos pero a lo que quiero llegar es que van a regresar utilizando un modelo antiguo que es el modelo de la gira para aquellos que no están de nuevo para los que no habían nacido para cierta época que no vamos a decir para que no nos deprimamos nosotros tres las películas antes se iban las películas antes se iban de gira por ejemplo El Padrino estrena en 1972 y estuvo estrenando en diferentes mercados en Estados Unidos por un año entero lo cual le da la oportunidad de nuevo desmantela un poco cualquier dominancia que pueda tener un blockbuster porque le da la oportunidad de regresar a que un filme encuentre su audiencia y que no haya la presión de si no hace 200 millones en su primer fin de semana pues ya es un fracaso y hay que sacarlo de los cines porque vienen 50 otras películas la próxima semana así que creo que vamos a regresar un poco a cuando las películas se clasificaban la película A y la película B la programación A, B y C en los cines que de nuevo es un poco eso para la época de los 40 perdona pero Juan Manuel te tengo una pregunta pero es posible esa figura con la piratería o es lo mismo que ahora digo digamos que se estrena en una región pero yo no se estrena en mi región ni la quiero ver la consigo pirata voy a esperar que llegue el cine yo seguramente sí pero la gente esperará que llegue el tiempo o funcionará algo eso va a ser esa pregunta no te la puedo contestar porque esa es una de las preocupaciones más grandes que tiene Warner Brothers ahora que va a estrenar a nivel internacional y se va a correr el riesgo de que en esas dos semanas haya alguien que piratee la película pero de nuevo es lo mismo primero para los estudiantes que nos están viendo la piratería es ilegal en cualquier mercado y en cualquier lugar del planeta y sobre todo cuando ustedes pasan por algo que es su producto su bebé que le va a generar remuneración a ustedes y a otras personas o sea los que nos están escuchando aquí en esto que van a vivir del cine si Dios quiere les deseo mucho éxito ellos no van a incurrir en piratería porque es contraproducente pero a mí me parece que es de nuevo es como el ser humano donde sea que esté se posiciona yo sé que tú no vas a ver tenet pirateada porque de qué sirve ver tenet pirateada si ha sido diseñada para verse en una pantalla de no sé cuántos pies o sea puedes decir lo puedes hacer como por tener un tema de conversación o tiras algo en redes sociales pude ver tenet antes de que todo el mundo pero ese tipo de personas no valora el medio como arte así que lo que le interesa es decir no lo valora antes así que ahora lo que hay que observar o sea el que va a piratear va a piratear y el que va a respetar que es ilegal se supone que se supone que lo haga por más desesperado que esté de ver algo de nuevo vamos a regresar a los modos de antes en Puerto Rico por dar un ejemplo extremo habían películas que se tardaban igual que en el resto de Latinoamérica El Padrino podía haber estrenado en 1972 en Estados Unidos pero en Puerto Rico no se exhibió hasta mediados de 1973 por darte un ejemplo hay que esperar por la película y ahí yo entiendo que el streaming el tener accesibilidad y estas plataformas pues pueden llenar un poco ese apetito de que ok mientras espero por esta pues tengo algo que me nutra pero la experiencia de verlo en tu casa jamás va a ser la misma de verlo en el cine esa pregunta que hizo Vanessa se le puede contestar el año que viene cuando saquen los números cuando el estudio sea valiente y diga ok la película de Christopher Nolan costó esto y recaudó eso y se vio afectada por la piratería de esta forma pero todavía estamos muy lejos de llegar a saber cuál va a ser esta contestación Juanma y en tu caso ¿cómo se mantiene vigente el periodismo de cine en este nuevo escenario? nosotros sabemos que tú continúas con tus entrevistas vía online ¿no? que son muy dinámicas muy entretenidas y entrevistas a actores y actrices que son respetados y queridos por todos el periodismo bueno yo he tenido en los últimos al ser de Puerto Rico para aquellos que no estén al tanto en Puerto Rico los últimos tres años han sido como de una película de desastres de los 70 o sea hemos tenido huracanes empezamos terminamos el 2019 y empezamos el 2020 con con 500 temblores todos así consecutivos ahora la pandemia pero ¿qué haces con la señal? bueno el punto es de que en todos estos momentos donde la salud física y mental yo me he tenido que cuestionar mi otra profesión es como que ok periodismo de entretenimiento ¿a quién le interesa periodismo de entretenimiento? pero precisamente he hecho un poco de paz en términos de si hay una función de ¿qué es lo que yo estoy haciendo? por ejemplo yo todos los días desde que empezó la pandemia en mi plataforma de redes sociales yo hago dos recomendaciones de películas o sea tal película está en esta plataforma y por qué la puedo recomendar y es parte de la salud mental de estar encerrado y lidiando con todas estas cosas que nos crean ansiedad y el y el de nuevo y el facilitar la charla entre los directores y el público ahora que el público está un poco más acongojado y o sea abacorado de ciertas cosas pues hay sí una función dentro de dentro de eso o sea que lo que quise decir es que los desastres me han puesto me han puesto un poco de porque sabes que el periodismo es lo que está pasando en la política y cosas de que van a salvar a la humanidad pero sí hay un granito de arena de que de dejar saber mira esta película esta peli ahora por ejemplo una película que hicieron dos puertorriqueños que va a estrenar ahora en HBO sale a fin de mes y a mí me dio muchísimo muchísimo placer poder entrevistarlos y dejarles saber a todo el mundo que es una película que va a tener una plataforma donde puedo darle esa publicidad en realidad porque así el periodismo de entretenimiento está atado a la publicidad yo no soy tan inocentón de saber que no lo está pero pero si tiene una función social que va más allá de cubrir un gasto de presupuesto de ok bueno pues no si hablamos con tal chico pues nos ahorramos equis cantidad de dinero y no hay que pagar el afiche en tal periódico y tal cosa porque lo importante es que se sepa que estrena la película así que yo lo que siento es que estoy abogando un poquito por la salud mental de todos incluyendo la incluyendo la mía la propia claro es muy importante creo yo lo que tú dices porque no sé yo acá yo a veces he hecho clases de actuación en escuelas de teatro y he tenido muchas conversaciones en este formato para los estudiantes de primer año de escuela de teatro del 2020 imagínate ellos quieren estudiar teatro quieren actuar quieren estar con sus compañeros ir al teatro y ver obras de teatro y subirse al escenario y no pueden hacer nada de eso es muy brutal están muy angustiados muy deprimidos entonces pero ha sido muy interesante justamente valorar este tipo de conversaciones este es un momento en que nos recogemos en que nos cuidamos pero que que maestros y gente importante y gente generosa como son ustedes nos abren las puertas de su casa y nos entregan su experiencia sus conocimientos y eso es súper importante para los jóvenes también para los profesores porque te das cuenta de que a pesar de la distancia a pesar de de las diferencias de idioma incluso culturales nos une una misma pasión en este caso el cine entonces no sé siempre se ha dicho un poco que las crisis traen oportunidades pero hay que ser bastante optimista para pensar que que el cine y sus historias en esta etapa tan líquida que llamamos nueva normalidad puede verse de alguna forma también beneficiada quizá es el momento de estudiar es el momento de como tú dices lo que tú haces Juanma también es como poder acercar a la gente con sus artistas en el fondo es alimentar esa comunicación para que después tengas igual muchas ganas cuando se pueda ir al cine ¿no? algo querías decir perdón Juan Manuel si no lo que quiero decir es como que va a sonar un poco no quiero sonar condescendiente porque hemos estado concentrándonos a nivel macro industria pero la realidad del caso es que si hay formas pequeñas en donde se pueden poner en prácticas lecciones ahora mismo o sea de la misma forma y aquí voy para los que no sean fanáticos del que voy a mencionar o sea de la misma forma que Spielberg agarró una una camarita de 16 milímetros y se puso a hacer historia o sea ahora mismo el otro día estaba viendo un video de TikTok que me estaba enseñando uno de mis hijos y era una historia que tenía principio desarrollo y conclusión en un espacio bien corto de tiempo y ahora los estudiantes de cine tienen la oportunidad o sea sea con figuras con legos o sea que interpreten todos los personajes o sea no es nada que va a tener un impacto real en la industria que es lo que hemos estado hablando pero si va a tener si los va a nutrir para que cuando entonces se abran las puertas de nuevo ha habido crecimiento artístico así que por ejemplo a tus estudiantes de teatro pues no están teniendo ese sentimiento maravilloso de comunidad de estar todos en una misma tarima y todos esos ejercicios de confianza y esas cosas geniales que suceden pero entonces pues se puede comprar una pausa valorar más la conexión humana pero entonces ponerlos a actuar a cámara que no es teatro pero sí es una herramienta que eventualmente cuando cambien de medio van a necesitar y tratar de conectar de esta forma hablando de esta forma donde yo no estoy no nos podemos tocar ¿entiendes? es una lección que necesita cualquier actor que vaya a trabajar en cualquier medio sea televisión cuando hay una cámara así que es buen entrenamiento también lo que pasa es que sí es fácil ahora digo es fácil decirlo con la boca no quita la necesidad emocional de la contacto humano pero Vanessa quiere decir algo no pero me parece que tiene razón Juanma y ahora que dices de hacer ciertas cosas y nutrirse creativamente un buen ejemplo es este no sé si han visto en Netflix hay una en casa son varios cortos hechos por un montón de directores y hay uno que es el de Sorrentino creo me pareció precioso me parece extraordinario claro es verdad que es una oportunidad efectivamente tiene razón para explorar otras cosas ¿no? este ya otra cosa lo que quería decir siempre me pasa porque no esta idea y me olvide la otra no importa después me acordaré y lo diré en un ratito no pero tienen toda la razón porque además por favor no 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 ya yo he hablado suficiente dale no pero muy entretenido por eso estamos acá para escucharlos a ustedes no lo que iba a decir es que es el momento es el momento de valorar de valorar de nuevo la creatividad y el arte que es lo que carga el cine porque por algo es el séptimo arte entiende las recoge todas pues quizás de nuevo quizás a nivel individual pues no podemos incorporarlas todas en nuestra casa o donde estamos pero si podemos explorar diferentes avenidas para que cuando después podamos regresar o sea es eso es interesante como lo que es importante para el espíritu humano va a ser importante siempre así que si hay tendencias artísticas hay hay formas de que se manifiesten independientemente de la circunstancia en que nos encontremos me acordé y es un excelente momento para estudiar ahorita porque por esto de la pandemia y como esta es la única vía de comunicación hay muchas clases online clases maestras que se llevan a que uno puede tener acceso y que además son más baratas en este momento he escuchado a León de Aranova en España y a otra gente española también clases maestras de guión de los más interesantes creo que es un buen momento para dedicarle eso también hay buenas oportunidades correcto exactamente exactamente y lo otro los estudiantes de cine es momento para ver todo tipo de cine también o sea ahí en streaming hablando de la utilidad del streaming hay un sinnúmero de colecciones de cine internacional cuando yo era estudiante me tenía que conformar con lo que había en la filmoteca física pero ahora el digital ha abierto así que este es momento de precisamente no pudiste ver la aventura nueva de Black Widow ponte a ver cine de Hitchcock por primera vez o sea o ponte a ver cine japonés experimenta con otro tipo de cine y date la oportunidad de nutrirte para cuando sea el momento así que es una oportunidad perfecta para para agarrar todo lo que hay disponible exacto bueno muchas 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 gracias Vanessa y Juanma por ser parte de este festival y compartir con nosotros en esta oportunidad única que nos brinda FACIUNIFEST muchas gracias si quieren ahora ya que estamos cerrando si quieren redondear algo pero les dejo la palabra no yo solamente agradecerles ha sido un gusto ponernos un gusto Ernesto ha sido muy interesante para mí la conversación y espero que también la haya sido para ustedes y nada larga vida al cine gracias por invitarme a este FACIUNIFEST muchas gracias pues yo segundo ese que esto sea simplemente una pequeña pausa del momento en la historia del cine a los estudiantes que están viendo esto les deseo mucho 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 éxito y a mí me encanta como pueden ver yo hablo hasta por los codos y me encanta hablar de cine así que si hay algo que no cubrimos en esta conversación se pueden comunicar por las plataformas de redes sociales y seguimos aprovechando la tecnología mientras estamos en la pandemia muchas gracias y a quienes nos acompañaron hoy y siguieron esta entretenida conversación espero que hayan disfrutado tanto como nosotros ha sido un muy interesante ejercicio proyectar lo que viene para la industria en esta nueva normalidad me despido quiero dejarlos ahora invitados para el tercer conversatorio Faciuni Fest donde hablaremos sobre crisis y creación con un destacado invitado desde Brasil el actor y presentador Fabio Porchat y no olviden visitar faciuni.com donde podrán disfrutar de todos los cortos y películas que estamos exhibiendo no se lo pierdan muchas gracias a todas y a todos nos vemos